Regresamos con las noticias y comenzamos este boletín con una muy buena, porque nuestro ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha sido elegido como el mejor ministro de finanzas del mundo. La selección fue hecha por la revista Euromoney, que cada año hace la entrega de esa distinción. La revista internacional Euromoney entregará esta distinción al ministro Cárdenas por el manejo y posicionamiento de la economía colombiana tanto dentro del país como en el extranjero. La publicación resalta los planes que se llevan a cabo para sobrellevar la caída en los precios del petróleo, el alza del dólar y las diversas circunstancias internacionales que afectan la economía local. Cárdenas es el primer colombiano en recibir este reconocimiento, que han ganado solo cuatro ministros latinoamericanos en más de 30 años. El ministro recibirá el premio el 8 de octubre durante las reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en Perú. El presidente Santos dio a conocer nuevas medidas para ayudar a la normalización de las familias expulsadas por Maduro, muchas de ellas con miembros de las dos nacionalidades. Se trata del decreto 1814 firmado por el presidente Juan Manuel Santos, por el cual los ciudadanos venezolanos que ingresaron al país con sus familias podrán tramitar un permiso especial de ingreso y permanencia para luego solicitar la nacionalidad colombiana. El permiso solo se otorgará a los venezolanos que puedan demostrar que son esposos o compañeros permanentes de colombianos y que actualmente se encuentren en ciudades fronterizas. Solo se accederá a cuatro documentos para acceder al permiso especial. Fotocopia del documento expedido por gestión del riesgo, documento que demuestre nacionalidad venezolana, documento que demuestre unión con un colombiano y la cédula de la pareja colombiana. De otorgarse la nacionalidad colombiana, la persona deberá tomar juramento en la alcaldía correspondiente. Esto es un requisito para poder acceder a la cédula de ciudadanía. En noticias internacionales, como cada año con pompas y pólvora, México celebró ayer el aniversario de su independencia. Pero este año la plaza del Zócalo no estuvo llena como era de costumbre y el presidente Peña Nieto lanzó su grito de independencia en medio de abucheos del público. La tradición no podría estropearse incluso después de un año de escándalos de corrupción, violencia y la caída de los precios del petróleo. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió con miles de personas en una llamada histórica a las armas para celebrar el Día de la Independencia de la Nación. El periodo previo a El Grito, una campaña de medios sociales, llamó a un boicot del evento para protestar por la insatisfacción contra Peña Nieto y su gobierno, tras la masacre de los 43 estudiantes y la fuga del narcotraficante El Chapo Guzmán. Ni la violencia del narcotráfico ni la desigualdad de ingresos minaron el ánimo festivo de millones en todo el país, famoso por sus fiestas y su tequila. ¡Gracias!